En RentaMac Limitada ofrecemos arriendo, venta y reparación de maquinaria para la construcción. Trabajamos con marcas reconocidas a nivel mundial y personal altamente capacitado para brindar un completo servicio técnico a nuestros clientes. Encuéntrenos en Temuco, Los Ángeles y Castro. Síganos en Facebook o visite www.rentamac.cl Gracias por ver el video.